El director del IGAPE, Javier Aguilera, presentó en augurense el programa Galicia Emprende en una jornada destinada a emprendedores y en la que también colaboraban la CEO y el Círculo de Xóvenes Empresarios. Creemos en la fuerza de los jóvenes cuando emprenden, trabajan duro, no se amilanan ante las adversidades, aprenden de los errores y consiguen salir adelante y convertir su sueño en realidad, como los que hoy nos contarán su caso. Por eso, tenemos que, entre todos, facilitarles el camino en todo lo posible para que nazcan, crezcan y se consoliden como empresas que aporten densidad y potencia a nuestro tejido empresarial. Ahora es el momento de apoyar a todos nuestros profesionales bien formados para que no se vean obligados a salir de nuestro país. Ahora es el momento de crear políticas y proyectos que den la vuelta a la situación y pasar de ser exportadores de talento, de profesionales o de técnicos especializados a ser exportadores de proyectos, servicios, productos y más de creados por nosotros y por nuestros profesionales aquí en nuestro país. Galicia Emprende cuenta con una línea de ayudas que pueden cubrir hasta el 50% de los proyectos con inversiones entre los 35.000 y los 500.000 euros.